Enfoques. Tradiciones centroamericanas. Julián siempre pensó que Centroamérica solo era atractiva por sus selvas y animales únicos. Pero últimamente ha aprendido que es mucho más que eso. En Centroamérica hay formas muy especiales de celebrar las fechas importantes. Hace poco, uno de sus amigos costarricenses lo invitó a un desfile. ¿A un desfile? Pensó Julián. ¿Qué invitación más rara? Como su amigo lo vio tan extrañado, le explicó que con ese desfile Costa Rica celebraba el día de su independencia. Es el desfile de los faroles, que se celebra cada 15 de septiembre. El día del desfile Julián llegó cuando toda la familia de su amigo preparaba unos faroles. Vestidos con sus trajes típicos, los chicos marchan por la noche llevando faroles multicolores encendidos para recordar a los patriotas que ganaron la independencia. Los jóvenes siempre participan en la fabricación de estas vistosas luminarias y caminan con ellas alegremente por las calles de la ciudad. Se trata de una fiesta familiar en la que comparten incluso los niños, a quienes les encanta participar aunque no entienden mucho lo que sucede. El amigo de Julián le dijo que la luz de los faroles es símbolo de reflexión, es calor y compañía. Él no entendió bien al principio, pero después se dio cuenta de que la luz es el símbolo de la sabiduría, y que la noche es el símbolo de la ignorancia. Por fin se le encendió la bombilla. Y gracias a esta interesante experiencia, Julián se ha interesado por saber más sobre otras tradiciones centroamericanas. Los pueblos de Centroamérica tienen fiestas culturales muy alegres. Por ejemplo, en El Salvador están los carnavales de San Miguel. Por toda la ciudad se pueden escuchar animadas orquestas que hacen bailar a toda la gente. Hay quienes dicen que esa es la noche más alegre de Centroamérica. Antes de que toquen las orquestas, se hace un desfile de carrozas, o carros alegóricos, que la gente adorna con vistosos diseños y colores. La exhibición es sencillamente espectacular. Los carnavales siempre tienen una especie de lema, uno de ellos se llamó Protejamos con valor la niñez de El Salvador. Ahora, Julián sabe que los carnavales también tienen un sentido más profundo.